La nueva gerenta, justamente con anticipación para que no haya tropiezos, no haya ninguna interferencia para hoy día, 11 y media de la mañana. Pero vemos que parece que se sigue el mismo, y ojalá que eso no sea cierto, parece que se sigue el mismo molde de otros funcionarios que también han estado, como dice, jugando a las escondidas. Y me parece que, no sé, debo tomarlo como una... no me han podido... no está, no está la señora. ¿Y cuál era el motivo de esta reunión? Son varios puntos, incluso que ya habíamos tratado también estos puntos en un memorial que le habíamos remitido a la gerencia municipal, incluso a la señora alcaldesa, para tratar estos puntos. Y son más que todo puntos administrativos, y también, ¿no?, de forma y de fondo. O sea, hay cosas que la administración anterior, bueno, lo ha heredado también la nueva gerenta, pero también tiene que asumir también su responsabilidad, porque tiene que corregir todos estos errores administrativos. Bueno, en este caso, como le digo, estábamos haciendo ya ciertos puntos de tratamiento para hoy día. Y ella estaba de acuerdo para poderlo dialogar, ¿no?, y buscar la solución inmediata. Ya que otros funcionarios también los han dejado pendientes nada más en estos casos. ¿Tienen ustedes el inconveniente de unos paraderos que se están formando de mototaxis en el Guaralcuadrado? Sí, efectivamente. O sea, yo la verdad no comprendo. Bueno, la saturación ahí nos indica que los funcionarios anteriores han cometido tantos errores, en este caso administrativo, que debió corregir el siguiente funcionario que entraba a transporte. Pero lamentablemente, más bien, lo ha incrementado. O sea, se sigue incrementando todo este caos. Y eso va en desmedro de qué? Del ordenamiento. Tanto en la vía pública como en el ordenamiento administrativo, que justamente le estábamos pidiendo en el memorial el reordenamiento administrativo. Acá, bueno, si hay funcionarios que tienen que salir, que tengan que salir, porque sencillamente no dan, como dice la talla, para poder responsabilizarse de un cargo de esta magnitud. Yo creo que de esta forma debemos nosotros, como transportistas, cautelar y prevenir también, porque sencillamente ya estamos a puerta de otra gestión. Y otra gestión también no va a seguir el mismo curso, o sea, la misma ruta, de los señores que están quedando con todos estos casos pendientes. Nos estamos refiriendo a la empresa Águila SAC. Justamente ese es el gestor de este conflicto. Y justo este señor, lamentablemente, es un directivo, presidente de la Federación de Ticitaxis y Mototaxis. ¿A quién nos referimos, señor? Al señor Santos Encinas. O sea, ¿dónde estamos? O sea, ¿qué ética ha podido el señor, se puede decir, exhibir para tener esta forma? O sea, este es un, como le digo, y lamentablemente, los señores regidores que están en la Comisión de Transporte, lamentablemente han estado avalando esto. Yo digo eso porque no se ha hecho una supervisión de esto. ¿A quién se refiere directamente al presidente de la Comisión? A los que conforman, pero la Comisión. No solamente el presidente, sino también a los que conforman. Creo que son tres. De esta forma, yo digo, como que ya se procede, y se avala, y se conforma, como dice la situación administrativa irregular, porque esto es algo irregular. ¿Habría algún interés de la Comisión de Transporte de autorizar esta vigencia de estos nuevos paraderos ahí? No ha... ¿En la ingeniería política? Sí. Me parece, me parece, bueno, es un punto personal, una opinión personal, me parece que es algo ya conveniente solamente para las personas que lo tienen. Y en este caso, sí, como usted lo manifiesta, todo apunta a que es algo político. Abra.